Estados Unidos, dicen que tenemos que empezar El coro de Los Ángeles Negros, ¿hay alguno? A ver, el coro de Los Ángeles Negros Como de costumbre vamos a comenzar el espectáculo en la voz de Virginia Valdomino, el ángel guitarro cantando La Patria del Poeta ¡Eso! ¡Ele! ¡Vamos a disfrutar esta tarde de los mundos! ¡Eso! ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el campo! ¡Viva! Voluptuosa, semilla aquí del blanco ¡Viva el flamenco! ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Viva la poesía! ¡Viva la poesía! ¡Aplausos! 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 Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. ¡Aplausos! Sobre el verde aroma del limón, caballo de los astros, limpio de luz... Sobre el brazado de los pies de novedad, mi poesía, pulmón, de un universo. Y que me estén a vosotras por la receta De pasar las detenidas en el tiempo de tiempo Y me siga de vencido, de lo dejo Y que me acerco a nuestro punto Mar amantico libre No ves que soy el menos al lugar Vete más allá de las más altas mujeres Más allá de los oscuros cielos de Dios Vete a proscunar la ansiedad de lo verde Meteorica, esta es un melancolín Soy un color brillando pieles blanco De la pequeña pureza inmaculada De mato negro y de la muerte desolada Y de los ojos tan grandes del rubí Soy del celeste, del cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz me cerca, de lo dejo De la mitad, de la mitad, de lo dejo Y de los ojos tan grandes del mundo Canto y ensayo cada vez y cada vez Canto y ensayo cada vez y cada vez Más allá de los ojos tan grandes del México Más allá de los ojos tan grandes del mundo ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Fa!